Hola queridos estudiantes, esperando que se encuentren bien en casa y recordando los protocolos de higiene sanitarios como lavarse las manos o usar alcohol gel. Recuerda que esta pandemia la vencemos entre todos. Hoy veremos la guía número 6, la cual nos habla de las adaptaciones y tipos de entrenamiento. Por otro lado, siempre la primera parte viene un recordatorio de la guía interior para que tú puedas conectar conocimientos con la guía nueva. Recuerda siempre, si tienes alguna consulta o inquietud, la puedes hacer a través de los canales digitales, en este caso a través del mail. Más abajo, viene la sopa de letras, donde tienes que buscar los conceptos ya aprendidos y anteriores, como por ejemplo, flexibilidad, tensión, aductor. En el siguiente párrafo, viene un texto donde nos explica en qué consiste la guía física, cuáles son sus propósitos, su área y sus fines. Al terminar ese texto, vienen dos preguntas, las cuales tiene que reflexionar. Más abajo, viene la respuesta esperada. En el texto número 3, habla sobre lo que es el pulso. Las recomendaciones de cómo tomar este, los lugares donde se toma, la forma que se toma el pulso. Te voy a pedir que este párrafo lo leas con mucha atención, ya que corresponde al proyecto de comprensión lectora. Y más abajo, en la parte de evaluación, vienen tres preguntas específicas de este párrafo. Donde te pregunta, por ejemplo, ¿Cómo debo medir el pulso en tiempo? También, ¿Dónde puedo controlar el pulso? Más abajo, viene el ítem de evaluación, donde tiene cinco preguntas, donde cada una vale cuatro puntos. Recuerda, la pregunta 1, 2 y 3 son exclusivas del texto de proyecto de comprensión lectora. Al final de tu guía, viene un desafío físico, donde vas a conocer un ejercicio muy popular, llamado Jumping Jacks. El cual corresponde a un salto, donde junto las manos sobre mi cabeza, al separar mis piernas. En el link, puedes ver la ejecución de este ejercicio. Si no lo entiendes, puedes leer la explicación de este, en tu guía. Recuerda, realizar actividad física, por lo menos, tres veces por semana, para mantener un cuerpo salvable. Que estén muy bien, y nos vemos en la próxima guía.